Gracias William, muy buenas tardes, ubicados con José Gutiérrez acá en la Dirección General de la Policía Nacional Civil donde se ha girado la instrucción por parte de los altos mandos de la PNC a los elementos de las distintas comisarías para que lo antes posible se capture a este sujeto que se ha podido observar en algunos videos en las redes sociales donde claramente se observa junto a esta mujer alias La Rancherita del barrio 18 pues al momento que lanzan este artefacto explosivo en contra del piloto y ayudante del bus de la ruta 32 como repito se ha girado la instrucción a los elementos de la PNC para que continúen con la investigación a mi lado se encuentra Pablo Castillo, portavoz de la Policía Nacional Civil quien nos va a ampliar pues mayores detalles sobre la investigación que continúa por parte de los investigadores policíacos Pablo, que nueva información se le puede dar pues a la población guatemalteca, a los televidentes de Guatevisión Gracias Alberto, pues desde hora de la mañana la Policía Nacional Civil ante este lamentable suceso que ocurre en la Colonia Quinta Samayoa pues nombra a los equipos específicos de investigación criminal de la División Especializada en Investigación Criminal y de la División de Desactivación de Armas y Explosivos el análisis técnico-científico de nuestros expertos antiexplosivos pues han determinado ya que efectivamente se trataba de un artefacto de fabricación artesanal que consistía en algunas onzas de pólvora que estaban compactadas en un tubo de PVC y tenían algunos clavos que fueron los que funcionaron como esquirlas y las que perjudicaron también el estado de las personas que fueron lesionadas y trasladadas hacia un centro asistencial el jefe de esta unidad de Didae, el comisario Polanco pues ha indicado de que el informe técnico que tienen los expertos en explosivos pues ha determinado que se trata efectivamente de este artefacto explosivo artesanal o improvisado como su nombre técnico lo tienen ellos catalogado de esa forma ya el señor ministro de Gobernación también giró las directrices a nuestro director general Carlos Tohon para que los equipos de delitos contra la vida y extorsiones se fusionen en búsqueda de capturas en los próximos días ya se tienen algunos datos o características Pablo para que la población guatemalteca pueda comunicarse al teléfono 110 y brindarles a ustedes algún tipo de información de este sujeto que se observa en esta motocicleta que escapa si efectivamente pues las cámaras de videovigilancia han sido una herramienta muy importante para nuestros agentes investigadores sin embargo en este momento se están haciendo también tareas técnicas propias de la investigación criminal y también técnicas criminalísticas que son utilizadas por nuestros expertos para poder determinar también el área a donde se fugó esta persona y darle seguimiento por medio de más cámaras en el trayecto en donde pues trasladaron, se trasladó esta motocicleta también poder verificar a través de nuestra unidad de videoforense las características faciales del individuo pues que se traslada en esta motocicleta y es una oportunidad que se tiene para poder identificarlo y poder capturarlo en las próximas horas ¿A la mujer que ha sido trasladada, que ha sido identificada como integrante del barrio 18 mantiene la presencia de la PNC en el centro hospitalario? Sí, efectivamente, ya que ella está en calidad de capturada por parte de la Policía Nacional Civil en este momento pues tiene la custodia policial en el centro asistencial en donde se encuentra ya que pues sufrió amputaciones de ambas manos producto del explosivo que ella misma portaba para amedrentar al piloto y ayudante de este bus de la Ruta 32 y que pues le causó graves heridas al momento de la explosión ella continúa con la custodia policial y al recobrar pues su salud en los próximos días o dependiendo cuál sea el diagnóstico médico pues también en su oportunidad pues será trasladada ante la judicatura correspondiente ¿Ya la sección Panda de PNC ¿Ya ha hecho algún reporte o les ha brindado algún análisis de esta mujer? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era el trabajo que realizaba dentro de la estructura criminal? Sí, definitivamente se tienen datos muy concretos de la forma de operar y las clicas que conforman la estructura del barrio 18 sin embargo en estos momentos por lo sensible de la investigación pues también hay datos que se deben de reservar y que están siendo utilizados por nuestros expertos de Dipanda pues para poder ubicar también no solamente a la persona que se traslada en la motocicleta porque también hay que informarle a la población guatemalteca que se debe de buscar a las personas que planificaron la fabricación de este artefacto explosivo que fue utilizado para aterrorizar a cada uno de los usuarios del transporte colectivo de la Ruta 32 Gracias, Pablo Castillo portavoz de la Policía Nacional Civil quien nos está ampliando pues mayores detalles ya información que han escuchado ustedes la Policía Nacional Civil se mantiene realizando operativos para poder capturar a este hombre que se ha trasladado en una motocicleta ya se ha girado la instrucción a todos los comisarios de las distintas unidades policiacas para que lo antes posible pues sea capturado y sea trasladado bajo fuertes medidas de seguridad hacia la Torre de Tribunales ya han sido muchas las evidencias que ha recabado el Ministerio Público Policía Nacional Civil también esta mañana la Unidad Antiexplosivos trabajó por el lapso de dos horas recogiendo evidencia de esta bomba artesanal que explotara pues en contra de pasajeros y también del piloto y ayudante de este bus de las rutas 32 es parte de la información que nosotros tenemos a esta hora ya de la tarde-noche imágenes de mi compañero en cámara José Gutiérrez nosotros seguiremos pues obteniendo mayor información de las autoridades de PNC como repito siguen trabajando para poder capturar a este integrante de la pandilla 18 con esta información William regreso con ustedes a los estudios centrales de Noticiero Guatavilla ¡Gracias!